Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufría por ella Que hasta en la muerte La fue llamando Paloma Cucurrucucú No llores Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Música Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Y con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese Esa desdichada Paloma Cucurrucucú Paloma Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras Las piedras Jamás Paloma 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 Que van a saber De amores De amores Cucurrucucú 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 Paloma Ya no le llores 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 Gracias.